Hola de nuevo, bienvenidos a otro combate de Pokémon Shutdown Y bueno, a esta ocasión les traigo otro combate con mi equipo de tipo hielo Mi equipo de hielo, y bueno En este combate vengo a mostrarles algún combate que tuve bastante interesante Y pues bueno, como recordarán, este es un especial navideño Y estamos subiendo varios videos en el canal con respecto a la navidad y todo esto Así que los Pokémon que obviamente más se asemejan a navidad Pues son los de tipo hielo Así que, bueno, vamos a ver este combate a ver que tal nos fue Abrí con mi Abobasnow Que es con quien siempre hablo para que ponga el víctima de tipo hielo Después cambié con mi Wabble Puso reflejo su Espion Y utilicé Night Slash Que es Tajo Umbrío Traía un poder oculto de tipo fuego con lo que parece Utilicé otro Night Slash Y cayó aunque haya puesto el reflejo No tiene muy buenas defensas Este Espion Utilicé el puño de hielo contra Dragonite Utilizó Sword Dance Se volvió más rápido que yo Y me atacó con un puño fuego Debilitándolo a mi Después de eso Se paró la Tormenta de nieve Así que volvió a sacar a Bombasnow solamente para ponerla Después saqué a mi Avaluke Y aunque sabía que tenía más 2 Sabía que como poño fuego no era por staff Y aparte mi Avaluke tenía super defensa No me iba a hacer nada Así que utilicé una Avalancha Y me lo cargué Y aparte me curó un 12% Gracias a su habilidad Cuerpo de hielo Y a restos Después sacó a su Gengar Y ya saqué a mi Rotom Frost Lo saqué porque Es mi defensivo especial Y lo aguantó bastante bien el ataque Pero de todos modos Se envenenó Aguantó también una Bola Sombra Utilicé Gentisca Pero no le quité Bueno no lo derroté Y sacó a su Vaporeon Y ya me utilizando Bombfish Y le bajé bastante Le bajé un 41% Después saqué a mi Avaluke Y ya no Lo medio evolucioné Y utilicé Bueno Me intoxicó Con Tóxico Utilicé una Energy Bomb Y casi me lo cargué Nomás que tiene buenas defensas especiales Pero cayó con la Ventisca Bueno con el Granizo Después salió a su Gengar Jugó bien Utilizó Destiny Bomb Utilicé Ventisca Cayó Pero al mismo tiempo Me fui con mi Abomas No Después sacó a su Azul Mariel Y yo saqué a mi Avaluke Utilizó Tambor Para aumentarse el ataque En más 4 Utilicé Aircrick Pero no lo maté Utilizó Plugged Wrong Que creo que es No recuerdo La verdad Pero bueno Me bajó bastante Ya que tenía más 4 Y saqué a mi Frostlass Que porque aunque sabía Que igual no le iba a cargar Tenía la Focus Slash Permitiéndome aguantar con uno Y quitándole ese 12% Que le quedaba Ya después salió su Scissor Su último Pokémon Y me derrotó De un Puño Bala Después decidí sacar A mi Cloister Utilizó también Puño Bala Pero no me bajó tanto Me bajó 37% Utilicé Rompecoraza Aumentándome En más 2 el ataque La defensa especial Y la velocidad Y con la hoja blanca Me restauré Permitiendo que no me derrotara Ya que tenía menos defensa Utilicé Rockblast Pedrada Y con los 5 oñitos Me lo cargué Casi exacto De hecho fue exacto Ya que el último Le bajó justo lo que tenía Y así fue como gané Este combate Y bueno Esto era todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Este combate Con mi equipo de hielo Y bueno Esto era todo por el video de hoy Muchas gracias por verlos Espero les haya gustado Y se puedan suscribir Y darle like Y a comentarios Muchas gracias por ver el video Adiós